La receta de hoy, bizcocho al peso. Un delicioso bizcocho que a pesar de que no lleva ni leche ni yogur entre sus ingredientes, es uno de los más tiernos que conozco. De hecho, tiene una amiga súper esponjosa y suave que recuerda mucho a los bizcochos de toda la vida. El curioso nombre que tiene se debe a que la forma de calcular la medida de sus ingredientes principales es fijando como referencia el peso de los huevos que vamos a utilizar para elaborar el bizcocho. Te cuento cómo se prepara. ¡Empezamos! Como te decía antes, necesitamos conocer el peso de los huevos, así que lo primero que debemos hacer es pesarlos sin cáscaras. Ese mismo peso será nuestra medida de azúcar, harina y aceite. En mi caso, yo he preparado un bizcocho de 4 huevos que pesaban unos 230 gramos en total, así que he utilizado también 230 gramos de azúcar, 230 gramos de harina y 230 gramos de aceite de girasol. Además, para preparar este bizcocho utilizaremos levadura o polvos de hornear, en mi caso 9 gramos, una pizca de sal y aromas a nuestro gusto, como pueden ser ralladura de limón, de naranja, aroma de vainilla o cualquier otro aroma a nuestro gusto. Recuerda que como siempre te dejaré de nuevo la lista de ingredientes y sus cantidades tanto en la cajita de descripción como al final del vídeo para que puedas tomar nota. Empezaremos poniendo en un bol los huevos junto con una pizca de sal e incorporaremos también el azúcar al bol. Vamos a batir con las varillas eléctricas, empezaremos a baja velocidad hasta que se haya integrado un poco el azúcar y a continuación subiremos hasta la máxima potencia que nos permita nuestra batidora. Para que el bizcocho luego nos quede bien esponjoso es imprescindible que le metamos aire en su masa y esto se consigue trabajando muy bien la mezcla de huevos y azúcar. Tenemos que batir a velocidad máxima durante unos minutos, los gustos para conseguir una mezcla blanquecina, muy cremosa y que haya al menos doblado su volumen. A esta técnica se le llama blanquear los huevos y como te decía es muy importante para conseguir que nuestro bizcocho al hornearse quede bien esponjoso. El siguiente paso será incorporar el aceite. Lo vamos a hacer en forma de hilo, batiendo con las varillas ahora ya a velocidad mínima. Lo vamos a ir añadiendo además poco a poco, así evitaremos que se nos baje la mezcla que acabamos de blanquear. Incorporaremos también el aroma que hayamos elegido para el bizcocho, en mi caso he puesto ralladura de limón. Y mezclaremos de nuevo a baja velocidad. Por otra parte mezclaremos la levadura química o polvos de hornear con la harina. Y a través de un tamizo o un colador la iremos añadiendo a la mezcla de los huevos. Para integrarla utilizaremos las varillas de mano o una lengüeta e iremos haciendo movimientos suaves y envolventes de abajo hacia arriba. Tenemos que mezclar hasta que tengamos una masa bien fina y sin ningún grumo. Para este bizcocho lo ideal es utilizar un molde de unos 22 o 24 centímetros de diámetro. Y para facilitar luego el desmoldado conviene forrarlo con papel de hornear o enmantiquillarlo muy bien en su base. Cuando tengamos preparado el molde verteremos en él la masa de bizcocho que acabamos de preparar. Como ves es una masa bastante densa así que nos ayudaremos con una lengüeta para no dejarnos nada en el bol y alisar un poquito la superficie. Y ya lo tenemos listo para meter en el horno. El horno debe estar precalentado y hornearemos el bizcocho a una temperatura de unos 170 grados celsius con calor arriba y abajo. Este bizcocho tarda poco en hornearse, en mi caso son unos 30 minutos, aunque ya sabes que dependiendo del horno pueden variar mucho las temperaturas y los tiempos de cocción. El truco para saber si ya está listo es pincharlo en el centro con un palillo y simplemente tenemos que comprobar que este sale limpio. Y una vez fuera del horno lo dejaremos enfriar bien sobre una rejilla para poder desmoldarlo y rociar sobre él una capa de azúcar glas. Y aquí lo tienes recién cortado, mira que miga tan esponjosa y tierna queda. Espero que te haya gustado mi receta, si es así te invito a que le des a me gusta, te suscribas a mi canal y actives la campanita, así serás de los primeros en enterarte cuando haya nueva receta en el canal. Muchas gracias por seguirme y ver mi vídeo, te dejo ya con la lista de ingredientes. Hasta pronto.